¿Qué es la política de los indultos? ¿Qué nivel de reincidencia se está ahora viendo? Se habla de 2%, o sea, si se indultaron a 4.500 personas o 5.000 personas, que hay un 2% de reincidencia, estamos hablando de otras 4.000 personas que no han reincidido y que están de vuelta con sus familias trabajando. ¿A esos casos específicos definitivamente tiene que haber? Puede ser que haya habido necesidad de más investigación o no. No puedes hablar de error, porque finalmente es una prerrogativa presidencial. El que quieres hacerlo no tienes que justificarlo ni siquiera. No te pueden condenar. La ley dice el presidente, mañana indulta a quien quiera. Pero efectivamente, sí, yo lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho en todos los casos, salvo los que formen parte de mafias organizadas. Pero se supone que la política era claramente los que no forman parte de mafias, los que no usan violencia. No, 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 no. Yo creo que es un caso, aparte de muy pasajero, el problema es que como el caballero sigue prófugo, va a seguir dando noticias a cada vez, porque es nuestro chapo Guzmán ahorita, ¿no? Corriéndose de la justicia. Pero entonces, este señor, no, en realidad es un tema totalmente político lo que han hecho con las acusaciones, la palabra narcoindulto. Eso no viene gratis, ¿verdad? Hay un equipo de publicidad que crea esas palabras, que las suelta a los periódicos, no le viene al cerebro a alguien y lo suelta de la nada, ¿no? Todo eso está organizado. Entonces, toda esta fama sí están tratando de hacer quedar al partido como si estuviera financiado por el narcotráfico. Esperar al retiro de mi papá, a los 60 también puede ser que siga esperando. Nunca se va a retirar. El tema es que, yo he dicho, sí, que eventualmente me gustaría entrar en política. No está en mis planes de ahora, ¿no? En los próximos seis meses no voy a lanzarme a la política, ¿no? O sea, en todo caso, disculparse con las policías, no con los salvajes que los mataron. Fueron asesinados en la noche. No digo que toda la población de la zona, pero un grupo de gente que fue y asesinó policías en el medio de la noche, desarmados. Entonces, sí, Bagua fue mal manejado porque Bagua no tuvo el esfuerzo de convencer a la población de la zona de que esto era una gran idea. Y era una gran idea y debió ocurrir la ley de la selva. Debió hacerse. Pero, bueno, es exactamente el mismo ejemplo de lo que pasó en Cómbia, de lo que pasó en Antía María. Llega gente externa a la zona, los convence de ideas totalmente equivocadas, termina un grupo asesinando policías y después culpan al gobierno de las ideas que les han metido en la cabeza. Yo no entiendo de qué forma el APRA puede disculparse porque un grupo de gente fue, convenció y asesinaron policías. Y el APRA tiene que disculparse.